¿Es que Vox cogerá el guante como le ha ofrecido Santiago Royuela y será capaz de llevar estas pruebas ante los tribunales y de alguna forma poner en la picota al gobierno de Sánchez y a Margarita Robles? Hombre, yo si fuera Vox, por lo menos en la trastienda, por así decirlo, o entre bambalinas, me pondría en contacto con la familia Royuela y revisaría esas pruebas que dicen tener, por supuesto que lo haría, porque yo he hablado directamente con Santiago Royuela y me ha dicho que puede tener incluso las grabaciones. Por supuesto, Santiago Royuela no me ha dicho la información exacta de todo, yo casi prefiero que no me la cuente, pero bueno, ahí está lo que ha dicho y lo que ha lanzado es un nórdago muy fuerte. Yo de ser Vox, lógicamente, sí que lo haría entre bambalinas, por lo menos recogería información y vería a ver qué clase de pruebas son las que tiene la familia Royuela, por supuesto que lo haría.